y welcome familia tu dame luz hermano félix aquí no le saluda le bendice contento de compartir contenido una vez más luego de tanto tiempo sin grabar una vez más con ustedes aquí en dame luz y este vídeo es para darle luz para alumbrarlo sobre la razón por la cual bueno no estábamos subiendo contenido durante aproximadamente 10 días más de 10 días tenemos sin subir vídeo aquí al canal el último vídeo fue un vídeo que hicimos sobre sobre steve y joshua al momento que que partió y como ustedes son fieles son una audiencia fiel que se mantiene conectada a todo este contenido pues creo que les debo una explicación de una razón no porque no estuvimos haciendo contenido para youtube en todos estos días les explico lo primero es como pueden ver estamos en un nuevo escenario tiene todavía necesitamos que falta falta todavía muchas cosas que agregarle este escenario porque desde este lugar es que se va a grabar todo el contenido de picante pero edificante y dame luz se va a grabar en otro espacio que tenemos que tengo al frente que todavía me faltan algunas cosas para poder habilitarlo entonces qué sucede ven el movimiento de atrás ese movimiento que está detrás es porque tengo un ventilador al frente porque también para poder hacer el trabajo en este espacio voy a necesitar un aire acondicionado un acondicionador de clima de ambiente para que caiga frío y lo invitado no tenga en batalla entonces también es un proceso porque un poquito costoso todo eso pero ahí vamos sobre la marcha dios hasta ahora no me ha abandonado no me ha dejado solo y va a seguir respondiendo a mi causa a esta causa causa de todos nosotros entonces estamos aquí porque me vi en la eventualidad de tener que mudarme de tener que mudarme de vivienda entonces no lo estaba esperando no fue algo planificado fue algo imprevisto pero a la vez oportuno porque estoy en un lugar más amplio y tengo más espacio para crear contenido no y tengo más más recursos para para hacerlo para hacerlo a nivel visual tengo más espacio al tener más espacio pues puedo tener más recursos para crear contenido y esa parte es positiva y esa parte es una bendición entonces yo decidí que si lo iba a hacer lo iba a hacer a toda y no no iba a seguir haciéndolo en la sala del apartamento sino que iba a iba a condicionar iba a condicionar un espacio y con con mayor calidad entonces no teníamos previsto suficiente contenido en backup aunque hay algún hay algunos contenidos que todavía lo tengo en backup hay que no sé qué voy a hacer con ellos porque fueron grabados en el otro escenario tal vez lo suba tal vez no voy a ver voy a decidir luego qué voy a hacer con ellos pero el asunto es que decidimos hacer ese movimiento y fue un poquito traumante porque es traumático para mí porque nunca me había mudado señores la mudanza no sé qué más tenso que el pastor te diga tengo que hablar contigo o mudarse esto es un asunto fuerte esto es un asunto de mudarse esto no es fácil esta vuelta de mudarse yo siento que que mi vida nunca más era igual fue algo muy traumático fue algo muy difícil todavía pasan días y tú todavía no te ubica no te me entiendo de una guerra fea mudarse entonces la mudanza me dio muy duro a la misma vez tuve ciertas situaciones familiares que me pasaron esos días unos familiares míos pues se complicaron con el tema este del virus mi abuelito tuvo una situación también bueno pasaron muchísimas cosas y yo podía crear contenido pero la misma vez me sentía un poquito bloqueado mentalmente para hacerlo y ahí pues ustedes saben que como lo dije en un vídeo me atacó mi 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 una de mí de mi tierra que a veces el de postergar cosas y eso me complicó un poquito para hacer contenido y tenerlo aquí que habilitamos este espacio duramos dos días siendo lo que lo que hay aquí usted no lo ha visto todo lo hicimos y vamos a preparar suficiente contenido para que cuando pase cualquier eventualidad pues esto siga caminando porque porque usted va a ver inmediatamente bueno ya usted viendo este vídeo se va a dar cuenta que los números de este vídeo los views van a ser bien bajitos incluso bueno la mayoría de los vídeos que usted va a ver durante esta semana que si va vamos a estar subiendo vídeos toda la semana no va a tener muchas visualizaciones porque el algoritmo de youtube inmediatamente tú dejas de trabajar por cuatro o cinco días o vamos a decir diez días para ser más específico el algoritmo de youtube entiende que tú no estás trabajando y te reduce la visualización y la exposición de tu contenido entonces voy a necesitar nuevas es prácticamente es como comenzar desde cero prácticamente estoy comenzando desde cero prácticamente obviamente la aquella vez cuando comencé desde cero lo que tenía era mi celular y un microfonito de solapa hoy en día pues comenzar desde cero un poquito es un poquito mejor pero no deja de ser comenzar desde cero verdad porque todo ya prácticamente todo todo bajó bastante y hay que volver a activar todo entonces cuento con su apoyo cuento con su apoyo full en todas las plataformas pues fue de mucha bendición a las personas que nos aportan por por paypal y cash app porque en momentos de imprevisto pues los recursos que están ahí ahorrados se pueden usar para uno moverse y uno hace las diligencias del lugar así que les recuerdo también que tengo un regalo para las personas que nos apoyan en paypal y en cash app tengo un regalo voy a revelar pronto que es es algo físico es algo que no va a tener todo el mundo y y va a ser una bendición va a ser una bendición así que gracias a la persona que nos apoyan por paypal y si usted no nos ha apoyado apóyanos por paypal por cash app por todo por todo lo que usted nos pueda apoyar apóyanos si usted se identifica con todo lo que estamos haciendo apóyanos que es necesario entonces picante pro edificante todavía no va a arrancar pero vamos a estar haciendo aquí varias secciones nuevas que tengo reaccionando a las redes sociales que solamente tenemos un solo capítulo de reaccionando a las redes sociales políticamente incorrecto con sarah díaz y elizabeth vamos vamos a romper con eso también hay muchísimas cosas nuevas por hacer el asunto es que he tenido ciertas dificultades que me habían limitado para hacer contenido les pido siempre que estén orando por mí estén orando por este proyecto porque sé que ha sido de mucha bendición y lo seguirá haciendo estamos comenzando desde cero prácticamente estamos comenzando desde cero pero 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 lo que viene ahora será mejor todavía será mayor será más grande será más más impactante va a ser muy duro lo que viene tengo muchísimas ideas lo que a ustedes le van a gustar un montón se la van a disfrutar muchísimo así que suscribas a este canal y si usted ve este vídeo de le like de le like porque como le dije estamos comenzando de cero y cada like cuenta cada comentario cuenta cada cada reacción de ustedes dentro del contenido cuenta porque eso le dice al robo de youtube que es feliz volvió que picante pero edificante volvió aunque el líder se quille conmigo esperen el vídeo de esta noche que va a estar bueno en dos horas luego de que usted haya visto este vídeo va a salir otro vídeo en el canal de youtube bendición